Hola, esto es Lo Hemos Dicho de SoyAutónomo.tv. En minutos, usted sabrá qué pasó en Bucaramanga y su área metropolitana durante la última semana. Veamos. El periódico 15, uno de los medios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, está de aniversario. Nació en 2002 y desde entonces su razón de ser ha sido que los estudiantes de comunicación social durante su proceso formativo vivan un ejercicio de periodismo en tiempo real. Una posibilidad que tenemos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga de poner en práctica lo que hemos venido aprendiendo durante la carrera. El periodismo tradicional se aprende haciéndolo como en los viejos tiempos y eso es lo que también tratamos de inculcar en el periódico 15, Es muy curioso, yo sé que todos los que han pasado por 15 lo saben, las correcciones con el jefe de redacción que es Pastor Birbiescas, que es sentarse con el texto impreso, corregirlo con rojo. Oportunidad de practicar en el medio directamente, en un medio escrito y ya a la hora de trabajar en la vida real no nos chocamos tan fuerte, a diferencia de lo que es la academia y el trabajo verdadero. Desde 1993, proclamada así por la Organización de las Naciones Unidas, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En Colombia este derecho para algunos periodistas es limitado. En particular en Santander, en los últimos años, se han registrado hechos que van en contra del ejercicio periodístico. Lo que sería importante es ya debatir realmente sobre la libertad de prensa que hay dentro del país, no hace falta que te expulsen del país para que sea violada la libertad de prensa y la libertad de expresión fundamentalmente. En la administración de Iván Moreno Rojas, por ejemplo, que se molestó mucho porque se hizo un trabajo preguntando una cosa muy sencilla, ¿cuánto vale la feria de Bucaramanga? Y hubo mucha dificultad y finalmente ni pagó unos avisos que la alcaldía tenía con el periódico. Sí, hace algunos meses de un episodio en particular, en el que hubo más que todo amedrentamiento, escribí un artículo sobre la revocatoria de Rodolfo Hernández y conté quién era el promotor. Es que tenía mucha más trayectoria política de la que él quería reconocer y publicamos el artículo. Y al día siguiente llegó a las instalaciones de la silla santandereana y pues armó un escándalo, empezó a gritar, golpeó escritorios, tuvo que ser sacado con seguridad. En Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios, Andy, negó que el arroz que se consume en el país sea de plástico, pues este puede llegar a ser cuatro veces más costoso que dicho cereal y no tiene sentido incorporarlo al mercado. Ante la alerta entre los consumidores expertos en cocina, nos explicaron e hicieron una prueba para desmentir tal preocupación. Colombia, las autoridades no se van a someter a darle a las personas una comida que no sea comestible, o sea, ¿cómo le vamos a dar plástico a las personas? Si uno ingiere plástico, uno se puede enfermar, se puede uno hasta morir. Si usted a un plástico le aplica fuego, se va a derretir. Vamos a hacer una prueba aquí en la clase, en las cocinas de la universidad, cogemos un arroz normal, de buena calidad y le ablocamos fuego. Y vemos cómo empieza a quemarse, se empieza a carbonizar. Entonces, como lo dije anteriormente, cualquier alimento que lo coloquemos al fuego, se va a quemar. Dispuesto por la Organización Mundial de la Salud, cada 5 de mayo desde 2009, se realiza el Día Mundial de la Higiene de las Manos, un hábito importante para la salud, pues no hacerlo correctamente en instituciones médicas o en los hogares puede generar enfermedades que en el peor de los casos lleven a la muerte. La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho, oiga, hay 5 momentos para que usted se limpie las manos, se las higienicen, antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, después de hacer una tarea específica con el paciente, después de limpiar fluidos del paciente, después de introducir, antes de introducir, o después de introducir, hacer algún procedimiento. Es muy importante que las personas que vienen a visitar a los pacientes, que ingresan a las habitaciones de los pacientes, pues también hagan higiene de manos antes y después de entrar en contacto con el entorno de ellos. Y a nivel de la casa, pues evidentemente, porque es la principal medida para evitar enfermedades diarréicas. Y esto fue todo para esta semana. Recuerde que en soyautónomo.tv usted puede estar informado sobre los principales acontecimientos de la ciudad. Síganos en Twitter, en arroba soyautonomunap y en Facebook, encuéntrenos como soyautónomo. Hasta la próxima.